¡Feliz años a todos los presentes! ¡Y hay que recibirlo bailando! ¡Feliz años a todos los presentes! ¡Feliz años a todos los presentes! ¡Órale, órale! Desde Nueva Torrengo dicen que nací en el rol Que soy albiero, que yo lo hice para Que se venden sombreros y ya verán como respara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, porque yo voy a cubrir esto Que se venden sombreros y ya verán como respara Que se venden sombreros y ya verán como respara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Música Soy de mero Sinaloa donde se rompen las olas Si me quedo sola, pero tengo amarillo Yo estoy comprometido cuando me asulta la bola Ay, ay, ay Ay, ay No quedo, no quedo, no quedo Ay, mamá, por Dios Yo estoy comprometido cuando me asulta la bola Ay, mamá, por Dios Que se reventó el colombio donde ya se columbia Quebrado sumo, que ven que yo amaba Que ni un niño el pavido navido, se atocó esa navidad Poneándose el vestido, dándose el peinavido Las hijas del pavido navido, yo tengo un chumpe ¡Salud! ¡Bendiciones señores! ¡Salud a todos! ¡Dios que los bendiga! ¡Qué mejor que es este! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El canto de enamorado no tenga que gastar Lecho en un bando de agua, un perro de mojar Que ni un pavido navido, se atocó esa navidad Poneándose el vestido, dándose el peinavido Las hijas del pavido navido, yo tengo un chumpe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Me hacía buen caballo, para que no para correr Lecho en un bando de agua, un pavido navido Poneándose el vestido, dándose el peinavido Las hijas del pavido navido, yo tengo un chumpe Y esto se baila en todos lados Aunque sea sentado Pero los pies Les hacen cosquillas Aunque no quieran, aunque no quieran Yo aún me voy para el pavido navido Para ver a los pavido navido Yo se bailo en los pavido, me alzalo de la direña Y unibido el pavido navido Los brazos posan la vida Con uniendo el vestido, dándose el peinavido Las hijas del pavido navido Yo tengo un chumpe No que no, no que no Renel Lacerraño Y con todo lo tropical Para ustedes Salud Ay, para la lava del mar Me dicen los que la vieron Y que me importa mía Que ya mi curro se murió Para la lava del mar Me dicen los que la vieron Y que me importa mía Que ya mi curro se murió Y dice, chata te lo decía No se le ponen a loba Aquí nos amaneció Me hace que sí, que sí Me hace que no, que no Me hace que tu marido No se quiere como yo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con eso Cuídela, cuídela Y quédale mucho Porque hay muchos desconvenidos Allá andan, allá andan Como los buitres Una vieja chimolera Al salir de su jacal Y con su compañera Ahí va la lava del mar Una vieja chimolera Al salir de su jacal Y con su compañera Ahí va la lava del mar Y yo sé que no se lo decía No se le ponen a loba Y nos amaneció Me hace que sí, que sí Me hace que no, que no Me hace que tu marido No te quiere como yo Jálele, jálele, jálele Somos tremendos Que re, jálele, jálele, jálele Música Yo fui la por la loda y no se amaneció Me hace que sí, que sí, me hace que no, que no Me hace que tu marido no te quiere como yo Me hace que no, que no, que no, que no, que no, que no Aquí me traje a un manjurje, para la cholla que sea Pero sabe bien el hijo de la tonta Y después sabe dónde estaba A ver cómo nos va, a ver muchachos Ahí le sabe, chiquito, atiéndelo Bien señores Ya no más, ya no más Que hay chulada para todos Tremendo chorreño, oiga Ahí lo vamos a confundir ahorita Y a uno por uno Apasionada hasta la joven que yo quiero Bendiciones para todos Un abrazo fuerte De año nuevo 2020 Que les vaya de lo mejor, oiga Porque hace cuatro o cinco días Así no nos vemos Tiene razón para que guarde sentimientos Pero ya vine y voy a ver si la contento Báilele, 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 báilele Báilele, báilele, báilele No llores por eso Amada jovencita Mejor acércate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Bendiciones señor Señor bandido El bandido mayor Dios me lo bendiga Dale, que lo vaya bonito Dios me lo cuide bandido Aunque ya bandido Pero Dios me lo protege Si me aleje de ti Tal vez por un tiempo Por ahí nos veremos otro día Dale señores Tal vez pensaste que te he echado al olvido Tiene razón para que guarde sentimientos Pero ya vine y voy a ver si la contento Vamos a conversar por acá 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 Esa gente de Yokojiwa Salud señores ¡Gracias! 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 Me dejaste con el alma en tristecidad Me dejaste con el alma en tristecidad Y te llevaste la inquietud de mi existencia En mi pecho dejaste una honda herida ¡Jálele, jálele, jálele! ¡Jálele, jálele, jálele, jálele! Se acaban, se acaban, se acaban Se acaban la cantina Y a buscarle aguaje Aprovechen las abritas Le di mi amor a la que tanto amaba Esa mujer que tanto yo adoraba Esa mujer que tanto yo adoraba ¡Gracias! 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 Poco tiempo salió en la prensa que un hombre muerto alguien se encontró Eran los restos del asesino y aunque a su padre le arrebató ¡Aló! ¡Nos lo ponemos! ¡Y arriba es Maciaca! ¡A ver! ¡A ver! No digo el nombre porque no puedo pero algún día se lo diré Yo soy nativo de Sinaloa tierra que nunca yo le olvidaré ¡Ay, quedó como memo! ¡Falsa ilusión! ¡Falsa ilusión! ¡Falsa ilusión! ¡Mandé! Por acá dicen el cuervo del filibano ¡Espérame! ¡Ausencia eterna! ¡Ay, güey! Verla fina Triste recuerdo Puras caras Puras caras piden Las dos caras Viva la vida Vivan los Que toman Viva Viva los borrachos Viva los borrachos Viva los borrachos El corrido de Año Nuevo Que no lo han cantado A ver Tremendo cerraño El corrido de Año Nuevo Primero y después los demás Sale chivito Sale pues Sale Viva el corrido de Año Nuevo Ok Viva los borrachos Viva los borrachos Viva los borrachos Viva los borrachos Y la voz Va a entrar Año Nuevo Viva los borrachos Viva el corrido de Año Nuevo Porque la cueva no quiso darle de amor y caridad El hombre que quiere a una no le conceda el honor ¡Ay, qué paciencia con todo! ¡No hay otra cosa mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos entienden a los gobernadores! ¡Saludos! ¡Vamos, Llega! ¡Adiós, adiós! ¿A dónde van, pues? ¡Espérate, espérate! ¡Ahorita va el centro para la barba! ¡Una bendición, Llega! No confíes en las mujeres ni les tengas compasión ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Será cierto? ¡Confíen, confíen! ¡Confíen en ellas, Llega! Y les prometes, amor, te vuelven a la traición ¡Ja, ja, ja! ¡No creo, no creo! No son así, no todas, no todas El cuero con tantas plumas No se pudo mantener, ay, ay, ay Y el escribano, columna Tanto, valoria y mujer ¡Hasta ser Y en experiencia, ay, ay! Ay pobrecito del cuervo, que gran dolor se llevó Y amargo fue un deseo engaño, el esquivado le dio El cuervo en una ladera lloraba su soledad Porque el cuervo no quiso darle de amor y caridad Saludos a la gente de Rancho Viejo, Rancho Viejo, con todo gusto Gracias, ahí estamos a la orden, somos tremendos terreños Donde gusten y a la hora que gusten, ahí estamos Mande Viva la vida, viva la vida Ah bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Con una canción, una grabación Grabación de Tremendo Cerreño para ustedes Ahí se la encargamos ¿Vale? De lo nuevo, nuevo De Tremendo Cerreño, se llama Chiquilla Chiquilla linda, dice así No le va a gustar a los borrachos Pero la dama sí Chiquilla linda Grabación de Tremendo Cerreño Chiquilla linda, chiquilla linda Chiquilla linda, pedacito de mujer Luego con sus caricia y se ha robado un vaccín como una chiquilla linda, pedacito de placer Con sus ojos, un mundo hermano Su boca sabore de miel Chiquilla linda, botón de rosa Y melodía, criatura hermosa Chiquilla linda, ya la has notado Sabes que sueño estar a tu lado Me atrapas con poca pasión Me entregas todo el corazón Chiquilla linda Chiquilla linda, botón de rosa 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 Revive mis emociones Por el calor de tu piel Amo una chiquilla linda Un pedacito de placer Su boca sabore de miel Chiquilla linda, botón de rosa Mi melodía, criatura hermosa Chiquilla linda, ya lo has notado Sabes que sueño estar a tu lado Te atrapas con lo que apasion Te gasto de corazón Chiquilla linda Chiquilla linda Chiquilla linda Chiquilla linda Órale, órale Los tres amarradores la están pidiendo hace rato Ahí le vamos, ahí le vamos, ahí le vamos Viva la vida Viva yo Mi papá, mi mamá y la chona Si no, 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 nada No, no, nada No, no, nada Sí, no, no, nada Chiquilla linda Chiquilla linda ¡Tremendos guerreros señores! Año del 59, presente el otro enmoído, se empezó a perder ganado, por el Toritán a la región, por el monte de arrodados, de troquitas y caminos. En buenos carros de sitio, se paseaban por el río, tomándose de solado y periquito amarillo, a costilla de Siqueiro, también de Pancho Castillo. Música Ese rancho de Hacienda, en el centro de reunión, para el operado de Gajuda, y los hermanos Rascón, unos para Nabucoda, y otros para Irrigación. Música Cuando llegó la perita, andaban a las carreras, ese Alejandro Pacheco, y esta soldad de adeveras, y a Cerraco, Chico, ahí viene Julián Contreras. Música 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 Oye Chico Moreno, no seas tú tan desgraciado, ahora me vas a decir, que se robó mi ganado, y no te voy a dejar de aquel mesquite colgado. Música Música Mi chico le contestó, la verdad te diré yo, con ese rostro y el de falta, a quien la se lo llevó, con una marca grande, el mismo se los marcó. Música Música Y los hermanos Rascón, no demostrando el interés, pero por debajo de Puebla, le dieron dinero al juez, primero 50 mil, y 10 mil pesos después. Música 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 Uciel Cárdenas o el otro Dios guarde Ándale pues, ándale Dale Los consejos uno y luego después los consejos dos Ahí lo vamos Somos tremendos terreños, Carlos de Viejo Y arriba el rancho viejo Arriba el rancho viejo Ya dije, ya dije Feliz año Para poder llegar a este mundo En un vientre fue mi formación Fue mi madre quien me dio Le fue alma a mi bien A mi padre se entregó Y por consecuencia viviendo estoy yo Con la vida me ponen las pruebas Me consiente y después me golpea Hay tristeza y llorarás De alegría sonreirás El amor por interés Me llegan las ruedas Y pronto se irán No presuntas llorando en el pobre No son buenas las humillaciones Vamos al mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es corta de más De tierra o cemento Tu tumba será Sobre lo dicho de mi papá y mi tata De ese niño a mi me aconsejaban No es el hombre que me aconsejaban Conquistando a la mujer Con sus labios al besar Más ricos, más dulces, más dulces Que miel de un pana Con cumplir año yo me festejo Porque no sé si llegaría viejo Amigos tengo a montón Pero existe la traición Solo alguien en quien confiar Mi madre ya nunca me defraudará Creo yo que sería la única La única que nunca Lo dejó Poquito monitor viejo a la segunda Poquito monitor viejo a la segunda Hay viejo chapito Y no hay chapito que no sea grande Dios lo bendiga Dios lo bendiga desde aquí Para él A mi chapito Y lo digo con todo El corazón abierto A mi chapito guachito Sale Ahí, ahí Andale bueno Huchito para usted Para usted compa Huchito De todo corazón De parte de tremendo cerreño De su amigo Miguel Chaparro Ahí lo vamos Esto es los consejos 2 Así se llama Grabación del tremendo cerreño Sale play Oltan Oltan chivito De los más nuevos Los que queremos Fue de tener radio Sale Los consejos 2 Tremendo cerreño Tremendo cerreño Vamos Escucha Dale huichito De todo corazón Más viejo Dale huichito Dale huichito Un amigo es aquel que te da La mano sin pensar Y no cobra interés Yo por eso agradezco La amistad De aquellos que en verdad Me miran con respeto He sufrido Que si con la humildad Me enseñé a valorar Todito lo que tengo Me enseñaron A ser un hombre leal Y si lo doy mi palabra Que sirve como el acero Esa gente En la escuela de la vida Yo aprendí Me agradezco Con honores Porque tuve un gran maestro Fue mi padre Que un día me aconsejó Hijito Abre los ojos Y se cumplirán Tus sueños Como ella La masa brota igual Ella es mi adoración Es mi luna Y es mi estrella Sus consejos De en grava Los traigo yo Como mi madre Lo hay dos Yo lo digo Donde quiera En la vida Se sufre pa' merecer Solamente hay que tener Los pies firmes En la tierra Aunque algunos Tienen menos Otros más Todos somos igual Jamás hay que olvidar eso Mi familia Son pieza fundamental Si se atora la carreta Entre todos Le empujamos Los consejos De la vida Hay que aprender Si quieres tener amigos Hay que ser buen ser humano Soy el hombre Soy el padre ejemplar Y me siento orgulloso De todo y todo lo que tengo Son mis hijos Que son mi adoración Y tenga por seguro Que nada va a faltarles Me despido Con gusto yo me voy Allí en Jesús Salía Y mis primeros pasos Los consejos Que mi padre me dio Son los que me hacen fuerte Jamás no se ha olvidado Y arriba el rancho viejo Y arriba el rancho viejo Ya dijo Ya dijo Ya dijo Ándelo pues Los consejos dos Grabación de Tremendos Serreños Tremendos Serreños Los que aquí estamos Ahorita Mande Agapito Casanuba Agapito Casanuba Ya dijo Ya dijo Ya dijo viejo No se mortifique Anda comiendo cebolla Esto Anda piscando ¿Cuál dijo? Todo bien ha salido Una peruna Santa larga La vista Ay wey No se jodió Bueno Que todo mundo se vale Báilele 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 Papalina 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 Que no bailes Ándale 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 Barzo del 89 No me quisiera acordar Bataron a Jorge Peña Que era un hombre muy cabal Para el rifle y las pistolas Sabían que era muy bueno Me dieron ocho balazos El miedo que me tuvieron De ayer Si no fuera volando Buenos ratos Que jodidos estaríamos Disfruten la vida señores Feliz año Feliz año Para el rifle y las pistolas Sabían que era muy bueno Si no le forman el cuadro A muchos mandan infierno En Chihuahua y Sinaloa Por Sonora se paseaba Lástima Que un cobarde A traición lo asesinara Tóquenlo 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 Entre brujas Los hallamos rápido Fue sepultado en la sierra Donde descansa su padre Sus hermanos Sus hermanos lo recuerdan También su señora madre Así quería verlo Bailando, bailando, bailando todo Fue sepultado en la sierra Porque ella está descansando Y como la había pedido Grupo tremendo tocando Tremendo, 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 tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, oiga Vuela, vuela, golondrina Vuela, vuela, golondrina Vuela, tú eres dueña Aquí termina el corrido De la alegre Jorge Peña Ay, ay, ay ¿Qué cura dijo la loca? Estaba sola Ah, bueno ¿Cuántas cosas más?